Todos los hombres suspirán por ver muy de cerca tu cara encontrías Pero guarda amargullosa, no miras de noche y te marchas de día Poco te queda, muy poco, de estar en el cielo solita y sostenida Ya puedes ir preparando tu noche de boda con toda la tierra Todos los hombres suspirán por ver muy de cerca tu cara encontrías Pero guarda amargullosa, no miras de noche y te marchas de día Poco te queda, muy poco, de estar en el cielo solita y sostenida Ya puedes ir preparando tu noche de boda con toda la tierra Ya puedes ir preparando tu noche de boda con toda la tierra La luna, la luna, ya está en el bote, ya está en el bote, ya está en el bote Porque la tierra la conquistó Ya luna, la luna, ya está en el bote, ya está en el bote La luna, la luna, ya está en el bote porque ha perdido su corazón Muchos querrán por mil medios hacerte la corta y llenarte lo basó Otros querrán contemplarte, quererte, vivarte y darte su apreción La luna, la luna ya está en el bote, ya está en el bote, ya está en el bote, la luna, la luna ya está en el bote, porque ha perdido su corazón. La luna, la luna ya está en el bote, ya está en el bote, ya está en el bote, ya está en el bote. La luna, la luna ya está en el bote, ya está en el bote, ya está en el bote, ya está en el bote. La luna ya está en el bote, ya está en el bote. La luna ya está en el bote, ya está en el bote. La luna ya está en el bote. La luna ya está en el bote. Ya está en el bote. La luna ya está en el bote. Ya está en el bote, ya está en el bote. La luna, la luna ya está en el bote, porque la tierra la conquistó. La luna, la luna ya está en el bote. Ya está en el bote, ya está en el bote. La luna ya está en el bote, ya está en el bote, ya está en el bote. La luna ya está en el bote, porque ha perdido su corazón. La luna, la luna, ya está en el bote, porque la tierra la conquistó. La luna, la luna, ya está en el bote, ya está en el bote, ya está en el bote. La luna, la luna, ya está en el bote, porque ha perdido su corazón. La trigueña encanación La trigueña encanación, cuando se ponía a bailar, no hace más que tararriar. Ay, lo que el conjunto interpreta, tu compañero Tomá, cuando la conoce bien, Ay, le dice tu gran bebé, quítate que va a llorar, y que no puedes correr, Ay, con lo estrecho del vestido, cambia el paso, que te rompe el vestido. Cambia el paso, que te rompe el vestido, tú no te has puesto a pensar en la salla que nunca, Tú no te has puesto a pensar en la salla que tú usas, que si se llega a mojar, se convierte en una blusa. Cambia el paso, que te rompe el vestido. Cambia el paso, que te rompe el vestido. La trigueña encanación, la que baila, pucecita, baila en un todo ladrido, con pureza y sabroso. Cambia el paso, que te rompe el vestido. Cambia el paso, que te rompe el vestido. Tu compañero Tomá, como la conoce bien, Él le dice tu gran bebé, quítate que va a llorar, y que no puedes correr, Ay, con lo estrecho del vestido. Cambia el paso, que te rompe el vestido. Cambia el paso, que te rompe el vestido. Cambia el paso, que te rompe el vestido. Cambia el paso.